¿Me voy AP o me voy el soporte? Soporte cabrón No me grites Esperame Pescadito pescadito Me siento como la mano mágica Dale vasco Te quedes a pegarle a esa madre Pichu No creía que estaba vivo Por qué me quedé parado Ayúdame Pescadito 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 Ese pato tenía vi que me va a jugar A la madre No me esperaba que me tirase el daño en el de Blanc Cuánto me da yo podía curarte? Nada Amis La verdad fue un poco más posible wey Se ataca uno Yo ataco me pendejo Pero soy un flan también wey ¿Eh? ¡Ey! No mames que usaba un ulti para matar a la Yuki Si 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 Vamos a empezar pa pelearganle En la de Este En ese Por tu Pablo Entra Oye Y mi ulti Julio Julio no me digas que vas entró asi a sentar cabrol Claro que me bajó el Sion muerto, wey. Ah, mame. Pues me dices que entra y no entras. ¿Por qué baja tanto el Sion muerto? Eh, bata a alguien. Súbate, perra, súbate. Vamos a cargar esa mierda. No soy perra. Soy perrisima. Melo, lo que bliver puede, carro, idio. Mano puedes... No hay nada, Arc, chicole. Hipera. Impresión. wiros de Indicator. Amador. ¡Suscríbete al canal! ¡Pegaró! ¡Pero de la madre! ¡Me vendiste, Pichus! No, pero si hubiera hecho algo, yo también hubiera muerto. Uy, te dejaste quedar más un poquito, te podría haber brincado. Ahora sí, morí, wey. A ver por cómo me va a reportar. No, Pichus entra, Pichus. No, Pichus. Yo no sabía que hay que pegarle pichos No, es que el pendejo ese zombie se me pone enfrente wey y me confunde Yo no haces plances sobre siempre, sobre este pichos y la Ah, es que no mames, es lo total Es lo que saben Tiene un saludo Hete de videos H combine Les gemases Lángile Ok, ¿por qué? ¡Ah, su madre! Qué buen estuvo, ¿no? ¡Ah! 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 Mirenme, mirenme Mirenme, mirenme Mirenme, mirenme 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 Tengo que sacar la espina, pero es muy chulo Mirenme, perdimos en 10 minutos Mirenme 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 la madre no 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 que asco eso de no tener rango e ir contra un chogar es una bomba tenemos un yordo no 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 como le gusta dar lenguetazos al sapo no 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 ah tape p matelo bien no el río se lleva les estoy pegando bestia por eso pendejo chit 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 nos voy a retirar los deje blando dito toulco te gustan home student perdon No íbamos a fosfor los AD6 Te vendieron Te vendieron Lo viste a dos Julio Andes No íbamos a fosfor los AD6 Yo no soy el ADC No mames, ¿entres solito? ¿Para quién habió? No, pero yo soy Xion Yo no alcanzo a llegar tan fácil Ah, se me olvidó Te parece que nos hacen unas fosfor las ganas Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja No dijo, no entendí Tad que nos va a tener sed Camarón, ¿qué es lo ve? Te voy a llevar la corriente ¿Todo bien? ¿Todo bien? Los que avanzan patirando ulti Ahí voy San Pedro Espérate, Maquega, ¿cuánto estás del ulti? 9 segundos, espero que te va a ganar yo creo Le digo a Julio Ahí está tu pinche Q Julio Jejeje Bien Ay si pinche vato Te crees el general aquí o qué Estoy en cámara lenta Uuuuuh ¡Uy! ¡Alambre, mato! ¡Ay, lo he visto todo! Oh, ¿qué haces, amigo? No te mueras. ¡Hijoder! Bueno. ¡Ah, me calenté, me calenté, me calenté! Ok, yo flasheé en 3 por los ADC. ¡Armado y preparado! Nah. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oye, si ha estado aventando su ulti Oye, que se me pega What? No ¿Qué te pido? Tengo yo Levanta la mano como yo Ya que quiero vino en cartón Ya que quiero vino en cartón No puedo alcanzar a ni una vez Oye, si hubiera sido poniéndole a Thumb Kench igual lo matabas Pero que peguele la ashe Estoy intentando porque ustedes se sintieran eliminar el otro lado nuevo Que levante la mano que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar La caja de vino va a empezar a pasar HAH Armado y preparado Que buena Que buena Maldita perra Mátalo Draven, 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 Draven Pero por qué te pases Julio Julio Una Te voy a hacer una pregunta Rara Y estúpida ¿Eres Team Aguacate o Team Palta? Que mamá estás diciendo Jajaja 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 Tienes especies de De Aguacate Nada más Pero si uno Sí, bueno, está como diría, el palta, el pagua, había otro, no me acuerdo. Yo, yo sorprendo loco, dale Julio, está más grave güey, déjame corona, Julio, Julio. Ok, ok. Cómo no le afectó el hongo que estaba ahí, no mames. ¡Ese fue un sagazo! ¡Ah, qué asco! Déjalo morir. Creo que descubrirás que el cielo está vacío, lo siento. Me comprometí con la play, perdón. Preferiría que estés comprometido con México. No. Me comprometo contigo y con México. Te pregunto qué haría Julio si fuera millonario. Deja este picho, déjate de panejado. ¿Qué? ¿No es uno de tus años? Tú me una vez me lo dijiste. No, nada que ver. Nunca dije eso, mamada. ¿Una vez me lo dijiste? Nunca te dije, déjate de medando panejado. No. Ahí, 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 ahí. No. 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 Pégale a esa madre, pinto de que falle. No. No. Acá me están levantando, wey. Lo que hace la Irelia está grotesco. Pégale y pégale, alzamos como retrasado. Wey, me estaban atrasando, wey. Yo ya estaba de vuelta. ¡Noooo! No se los sonias. ¡Para delante, niebla! ¡Dos, tres, cuatro! Baby, no me llame que ya estoy... ¡Cuanta palo! Olvidando tu... ¡A la mierda! Y que esta noche se sale con toda mi moto, mami. Toda mi moto... ¡Armado y preparado! ¡No te maten, picho! Vea... El vato me alentó, wey. Por eso, wey. ¡Ve! Muerto. ¿Por qué no le afecta el hongo, no mames? ¡Me comió, me comió, me comió! ¡No! ¡Mátala! 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 ¡Noooo! Te levantaron. Como te gustan. ¡Sí, señor! Ah, soy yo que voy a hacer solo, bueno. ¡No le afecta a ustedes! ¡Oh, no le afecta las... ¡Pues un poco de cerca! ¡Y el tuve! ¡Sorba de siempre! ¡No le afecta a ustedes! ¡No le afecta a ustedes! ¡Sorba de siempre! ¡A la que...! Se gana muchachos, se gana Solamente denle al más grande y se van Esperen, esperen al otro güey, bueno es lo mismo Tú dale, dale No pierdes a Tino, porque si lo pierdes Ayuda, 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 ayuda Baby, no me llame, quien es tuyo ocupar Males, hoy decidí La noche Atentos, voy a ir Espérate a cagar con ulti Ahí voy ¿Qué? No, 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 espera No, espérate Si este más lejos, me lance más ¡Cúbilo! Ay, ve, 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 Lash Perro, güey Qué p... Pucha de madre, güey Ah, no le hago nada No, no le hago nada Carajo Ah, su madre Hombre, Lash No Se muere, wuuu Lo ha matado a muchachos Vamos 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 Ahí, mata a ese güey, matas en el pelo Ah Creo que era una anidia Ay, de... Esaf ACCIDENCIA No 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 Ni No Ni 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 Gracias por ver el video.